Otra pregunta, Nico, es qué pasa con el negocio de la engordia corral, porque hasta hace no mucho tiempo hablábamos de pérdidas económicas significativas. Sí, el último informe que difundió la Cámara de Fidlo esta semana, Nati da cuenta de un margen bruto, en la foto, de 38.000 pesos, y esto es consecuencia de que hay una relación de compra-venta, digamos, positiva, con un kilo de gordo se compra un kilo de ternero, y además el maíz está barato, con un kilo de gordo se compran 15 kilos de maíz, esto permite que los números de la engordia corral, al menos en la foto, no necesariamente en el resultado del ciclo, sea positivo. La foto no es la película, pero son los elementos que tenemos ciertos, los costos conocidos y los precios conocidos. Esto que decíamos, los amesetamientos en los precios, de todos los, de los tres indicadores principales, y la baja del costo del dinero, no porque todavía vayamos a pedir crédito, pero baja la tensión, acomoda los plazos, da una foto razonable, en términos de que, bueno, vale la pena producir, cuando después podemos discutir entre colegas, si producir por tan poco vale la pena más o vale la pena menos, pero la realidad es que hoy la cadena, en términos de dólares, que no es nuestra moneda de cambio diaria, cuando tomas dos dólares o cercano para la invernada, tomas dos dólares o cercano para el gordo, y tomas un maíz de 150 mil pesos en Rosario, hacen esa ecuación. Hay un factor que se lleva a una parte importante del negocio, que es el aumento de los fletes de la mano, de la inflación, de la macroeconomía, más el gasol, porque no es solo el gasol, es todo lo que compone el costo del flete, con lo cual, graciosamente el otro día, escuché uno que dijo, que traer una vaca de resistencia a Buenos Aires, sale lo mismo en una low cost, sentarla en una asiento low cost, que en una jaula de hacienda. No sé si es exactamente igual, pero el ejemplo es muy válido, en los granos, en los subproductos, en los fletes de invernada, en los fletes de gordo, somos todos fletes fuera del feedlot, con una incidencia muy grande.